Más Te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Vas, ahora que te encuentro en el camino no pienso parar La puerta que no se abre en este mundo si aprendes a amar Sobre que confiar, somos nunca más Suma tu voz y escucharán Y tu mano que la tuba no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos a modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos a modo amar Sin dudas, mira al cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quinta miedo La respuesta pronto llegará Voy Girando por la vida enamorado busco mi lugar Y no voy a rendirme, voy a confiar, lo voy a lograr Voy a moda amar, voy a moda amar Y si te sumas somos más Ya Es tiempo de mirar a ser luna, no lo pienses más Hacer un mundo nuevo sin mentiras, vamos a soñar Solo hay que confiar Solos nunca más Suma tu voz y escucharás Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos a modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos a modo amar Y si dudas, mira al cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quita el miedo La respuesta pronto llegará No nos mojará No nos mojará Welcome to the KojCare könnten más olympias Vamos a buscar sonrisas Habla No te intimidated Empezás third Pas Notes P Gracias.